Hey, ¿qué es eso para Pokéxeros? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a este nuevo vídeo en esta gran comunidad Pokémon. Te saluda como siempre Aaron Pokéxer y para el día de hoy estoy estrenando un nuevo segmento aquí en el canal el cual es curiosidades y datos referente a todo lo que vaya saliendo de los Pokémon de la séptima generación. Estoy hablando de Pokémon Sol y Luna y como ya sabemos se ha revelado nueva información, se ha revelado bastantes datos importantes y a la espera del 2 de junio, que se va a revelar mucho más, yo voy a traerlos totalmente informados. Para eso son estos vídeos, para que ustedes no se pierdan nada, examinamos detalle a detalle y para el día de hoy traigo uno de los nuevos iniciales de séptima generación y estoy hablando de nada más y nada menos, Rowlet. Así que estos son curiosidades y un review completo de Rowlet. Pasemos a ver entonces los datos. ¡Now! ¡Vamos allá! Bien, primero vamos a analizar el diseño de Rowlet porque la verdad el diseño de Rowlet a mí me gusta. Entre los 3 iniciales es mi favorito, me encanta la combinación de colores, el chocolate con el verde y el blanco, me encantan los ojos del Pokémon, me encanta este Pokémon tipo volador definitivamente como inicial y pues es mi favorito de los 3 iniciales y estoy casi seguro que es el que yo voy a elegir una vez que salga este juego en noviembre. Así que escríbeme en la caja de comentarios cuál tú vas a elegir de los 3. ¿Y te gusta Rowlet? Y dime por qué. Eso déjalo en la caja de comentarios porque ya sabes tu opinión en este canal. Es muy, muy importante. Y en mi humilde opinión pienso que el diseño está bastante bueno. Me gusta muchísimo. Tiene una sinergia increíble y pues para mí, de los 3 que han presentado de los iniciales, el mejor. Sin duda alguna. Pasemos a ver entonces ahora lo que son las curiosidades o los datos importantes de Rowlet. Bien, entonces Rowlet puede atacar sin hacer el menor ruido. Surca los cielos con sigilo, acercándose a sus adversarios sin que lo detecten. Y luego les asesta potentes patadas. También puede atacar a distancia gracias a las hojas de sus alas afiladas como cuchillos. Su capacidad visual es impresionante. La noche más cerrada no supone un problema para Rowlet. Puede girar el cuello casi 180 grados. Madre mía, ¿qué es esto? El exorcista. What the fuck? Hashtag Rowlet el exorcista. Adiós. Y ver lo que tiene justo a sus espaldas. En los combates suele girar la cabeza para escuchar las instrucciones de su entrenador mirándolo directamente. Es un Pokémon un poco extraño, ¿no? Porque imagínate, tú estás peleando y te voltea la cabeza así con Rack. O sea, what the fuck, pero no. La verdad me gusta muchísimo. Hemos visto en los videos que han salido acerca de Rowlet. Interesante cómo se mueve la animación del Pokémon. Me gusta en lo particular. Es un Pokémon muy, muy bueno. Y pues creo que sus evoluciones van a estar increíbles también. Hay que esperar a cuando salgan sus evoluciones. Y obviamente todos esos datos te los voy a traer aquí en el canal. Pero pues por ahora es lo que tenemos y nos mola muchísimo. A pesar de lo raro de este Pokémon cuando gira la cabeza, pues a mí me parece excelente, ¿no? Y la combinación de la animación cuando salen los Pokémon y está Rowlet viéndose el entrenador y todo. No me gusta, me gusta definitivamente séptima generación. Pasamos a ver entonces los datos competitivos de Rowlet. Porque no todo es diseño, no todo es logo la apariencia. Sino también en qué influye Rowlet en el metagame. Cómo va a cambiar Rowlet del metagame y qué impacto tendrá sobre él. Primero analicemos los datos competitivos. Especie, pluma, hoja. Eso es, bueno, su especie. Tipos, planta, volador. Esta combinación de tipos ya la hemos visto anteriormente. Por ejemplo, en Jump Puff y en Tropius. Son Pokémon que la verdad cuando tú los escuchas, tú dices. What the fuck, esos Pokémon se usan. La verdad no son muy competitivos. Y esperemos que esto no sentencie a Rowlet a quedar en el olvido como estos dos. La verdad todo va a depender de sus estadísticas. Si tiene buena velocidad, si tiene buen ataque especial. No tanto Rowlet. Hay que dejarlo en claro. No tanto Rowlet, sino sus evoluciones. Su segunda evolución o su última evolución. Que es la que más va a impactar en el metagame. Pero asumo que el tipo lo va a seguir manteniendo. Ahora veamos un poco más y profundicemos en el tipo. El tipo planta y volador le hace inmune al tipo tierra. Lo hace muy fuerte al tipo planta. Lo hace resistente a la lucha, al agua. Lo hace débil al fuego, volador, veneno y roca. Y cuidado porque es muy, pero muy débil al tipo hielo. O sea, este Pokémon tiene que tener cuidado con el tipo hielo. Y su última evolución, que supongo que va a tener planta volador también. Va a tener en cuenta, hay que tener en cuenta a la hora de entrenarlo. Que sí, va a tener esa debilidad contra los hielos. Eso causa, pues, como ya bien dije. Un desapego a este Pokémon. Y que se use muy poco. El caso de Tropius, como bien ya lo he dicho. Pero, pero no hay que subestimarlo. Yo le voy a dar un voto de confianza. Espero que su última evolución tenga buenos stats. Muy buena velocidad. Muy buen ataque especial. Que es como lo veo yo. Espero que no equivocarme. Lo veo más como ofensivo especial. Que como ofensivo físico. Y pues me gustaría también que tuviese una buena habilidad. Que compense esta debilidad al hielo. Si es así, este Pokémon va a reventar el metagame. Y va a ser posiblemente el nuevo Greninja. Si, como lo hizo Greninja en la sexta generación. Pues, así mismo podría ser los rolet. Pero eso, ahí es la espera de que se revelen las nuevas informaciones. Y por supuesto, todo lo vamos a analizar justo aquí. Su habilidad, como Pokémon inicial. Como todos los tipos hierba y espesura. Que le incrementa el ataque de los movimientos tipo planta. Ya sea, físico o especial. Cuando está bajo de pece. Dice, peso 1.5 kilogramos. Altura 0.3 metros. Y el movimiento característico de lo con el cual él nace es follaje. What the fuck? Eso sonó feo. Follaje. Pero bueno, follaje es un movimiento tipo planta. Que pues, como dice la lectura. Que golpea al adversario con una ráfaga de hojas. Interesante eso. Hay que esperar para poderlo ver ahí. Aunque hay unos videos en que muestra follaje. Pero bueno, quisiera verlo más. Más de cerca. Casi y Rowlet lo conoce desde el momento en que se convierte en tu compañero. Interesante. Muy, muy interesante. Bueno chicos, hasta aquí los datos importantes que trae de Rowlet. Espero que te haya gustado la información que hemos traído. Pues obviamente, como bien dije, este Pokémon pinta para mucho sus últimas evoluciones. Espero que rompan el metagame. Que conviertan el metagame en un infierno. El cual vamos a desatar justo aquí. Porque recuerda que a partir del 17 o 18 de noviembre. Apenas salga este juego. Yo voy a empezar el gameplay, guías, tutoriales, trucos, todo. Así que por eso es importante que te suscribas. Si te ha gustado el contenido y quieres ver más videos como esto. Y mantenerte informado de lo nuevo que vaya saliendo. Pues eso es importante. Suscríbete y únete a esta gran comunidad. Que está creciendo enormemente. También pues deja tu like. Me ayuda muchísimo. Y comparte este video en las redes sociales. Para que muchas más personas puedan conocer un poco más acerca de Rowlet. Así que espero que te hayan gustado las curiosidades y reviews. Y nos vemos en un próximo video. Recuerda que estoy trayendo videos todos, todos los días. No te los pierdas. Se cuiden, se portan mal. Y hasta la próxima. Sayonara. Bye.